¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se subió mi madre y me dijo, no chingues, estamos en el velorio de tu abuela. Esta es mi segunda vez, espero salga bien. Yo siempre me paso de tiempo, nada más nos dieron 10 minutos. Entonces, les voy a pedir un favor, si todos me pueden hacer el favor, saquen su celular, por favor. ¿Es en serio, por favor, señores todos? ¡Rápido, rápido! ¿Aún no les digo que tengo 10 minutos? Por favor. ¿Ya lo tienen en la mano? Me marcan 10 minutos, por favor. ¿Ok? A los 10 minutos, ya, a la chingada, a la chingada, ya me salen. ¿Ok? ¿Ya todos lo tienen? A los 10 minutos, todos le hacemos así, como alabaré, alabaré. ¿Ok? A la mujer que no lo haga, voy a pasar a su lugar y le voy a dar un beso en los labios. Y también en la boca. Entonces. ¿Ok? ¿Sale? A los 10 minutos, si no, vengan, yo voy a gritar. ¡Guardios! ¡Lo corté! Bueno, yo voy a gritar así. ¿Ok? Entonces, marcamos el tiempo en este momento. Ahora. ¿Ok? Bueno. Les comentaba de mi abuela. Yo tenía muchas broncas con mi abuela. Yo toda la vida tuve broncas con ella. A veces era un poco amable conmigo. Y me acuerdo que un día llegué y le dije. Oye, abuelita, ¿me dejas jugar con tu chichi? Y me dijo, nada más no te atravieses la calle. Quiero agradecer, antes que todo, a mi madre que está ahí atrás. A mi abuela que está acá abajo. Dios la tenga en su santa gloria. ¿Se acuerdan de aquel comercial que decían, no, se metan con mis macetas? Cuando mi abuela me dijo, no te metas con mis flores. Que le cierro el baúl y dije, ni madre, ya estás ahí, ya no te sales. Ay, carajo. No sé, digo, todos venimos de madre. Bueno, lo menos los de probeta. Pero, ¿se han dado cuenta que las mamás dicen las mismas cosas? Si se han dado cuenta de eso, siempre dicen. He investigado. Y van y toman un curso en secreto. Aquí ya ves que ustedes le dijeron, ¿dónde vas? Y dijo, ¿ahí está vengo? Porque no dicen, ahorita vengo. Y dicen, ¿ahí está vengo? Fueron a tomar un curso. Ajá. A donde fueron es un lugar que se llama CNHCH, que es Consejo Nacional de Chanclas. Y le dan tres pasos. El 1.1.1 es la chancla y sus modalidades. Tú estás echando desmadre como por allá, ¿no? Y agarra. Si trae zapato, con el zapato. Si trae chancla, con la chancla. Si no trae, se quitan el pie. ¡Madre! ¡La caja, mamá! Y aparte son huevonas, ¿no? Y me trae la chancla, cabrón. O sea, ¿qué pido? Es como si decía que el destripador te mata y te dice, y me limpias el cuchillo, puto. Están súper ligadas a eso, ¿no? El punto número dos que nos llevan es a preguntas pendejas, respuestas inmediatas. ¿No? Cuando dicen el, ah, mi hijo, ¿por qué? En el porque ya traen las respuestas, señorita. Uno tiene cinco años, ¿no? Y dice, oye, mamá, ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul, mamá? Y dice la mamá, ah, ¿por qué? Ya traen las respuestas. Cuando Diosito estaba pintando el mundo, se tropezó y se tropezó en la pintura azul y por eso el mundo es azul. Ah. Cuando uno tiene ya más o menos diez años, uno dice, oye, mamá, este, ¿por qué la gente muere? No, ya pregunta más. Capciosa. Ah, porque si vivieran, no cabríamos en este lugar todos. Ah. Ah, pero cuando uno tiene ya dieciséis años, ya uno no es un pendejo, señores. Oye, mamá, ¿por qué que una vez que cuando te entras a bañar, dejas el jabón con pelos chinitos? Y te dicen, ah, ¿por qué son las diez de la noche y no echas cholataré, hijo de la chingada? De la manga, señores, se la sacan, ¿no? ¿Qué afinidad vienen con los suéteros, las mamás? ¿Qué tibos? O sea, vas a una fiesta, le pides dos meses antes, voy a una fiesta, mamá, sí, pero me recoges toda la semana, recoges tu pinche chiquero que tienes en el cuarto, cabrón. Me lavas todos los pinches trastes, güey. Como mil reglas, llega ese día, ya trajeaste la tele, y vas en la puerta, vas cruzando y te dice, ¿y el suéter? Mamá, pero, eh, si no te llevas el suéter, no vas. Mamá, vivimos en Acapulco. Me vale madre, te lo llevas, hijo. ¿Saben qué? Yo siento que es como el chaperón, ¿no? Como que llegan y le preguntan al suéter, ¿qué hizo este cabrón? Yo imagino que es algo como un petiche, ¿no? Yo imagino que uno va caminando, se sube en el segundo piso, y dice, mira, viejo, se lleva el suéter. Pobrecito del papá, dice, no, ya. Sí se llevó el suéter de este cabrón. Dime algo que me quite, viejo. ¡Suéter rojo! ¿Qué pedo problema? Yo, platicando con un otro estandupero que va a salir ahorita, estamos platicando y realmente llegamos a una conclusión, ¿no? ¿En qué nos fijamos los hombres, señores? ¡Chichas son aires! No digamos en otras cosas. Yo me fijo en las manos. Lo juro, que las tenga. Es muy complicado tener una novia así. A ver, si hay alguien sin mano, que levante la mano. Sí, porque el otro día se encabruñó un señor y me aplaudió. Es muy complicado, señores, y les voy a decir por qué. Nunca me puso like en mis comentarios. No me mandaba whatsapp. Un día íbamos por el centro histórico y había una coladera. Y ahí la llevo de Muñón. Y que se me va, señores. Y le dije, no manches, y que veo, y vi una soga, ¿no? Y que se la viento y que le digo, agárrate. Y me dice, no mames. Y le dije, sí, sí, esto. Pues con la boca, amor. Y ahí lo mismo, ¿no? Y yo jalando y jalando y jalando. Y a la mitad le pregunto, ¿vienes, bien? Y me grita, sí. Un día nos peleamos en el carro. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Aquí me bajo y le dije, a ver, inténtalo, pendeja. Y lo intentó. Lo hacía así con su muñecito. Me mentaba a la madre. Y yo decía, pues, ¿a quién señalas? Un día se me fue a las cachetadas y dije, ¿qué intento? ¿Qué intentas, amor? De sexo ni hablamos, ¿eh? A ella le gustaba mucho la posición esta de aperrito. Pero siempre acababa con quemaduras de tercer grado en la frente. Era pericado, ¿no? ¿Cómo me iba a casar con ella? ¿Cómo pedía su mano? Un día hay una nueva palabra para los que no entendamos, que lo de twerking, que es bailar reggaetón, esta onda que si no se embarazan de menos se dan unas talladas. Y llegamos al antro, mi novio y yo, y empezó el sismo. Dijo, oye, mi amor, qué bien bailas. Y me dijo, pues, ¿cómo crees que me limpio el culo? Qué buen detalle, qué buen detalle, le dije, es cierto, no hay forma. Entonces, digo, me había dado cuenta, ella estudiaba moda, ¿no? y me di cuenta que nosotros los hombres somos muy pendejos para combinar, señores, porque nosotros agarramos un pinche pantalón y dice, a ver, todavía no voy a la pueblo, me lo pongo una vez más. Mira, los colores nos valen madre, ¿por qué las mujeres tienen esa afinidad por la moda? ¿no? Estaba platicando con una amiga y pasó un hueco apísimo, acababa así entero la vista, y le dije, oye, escútenlo, chavas, y me dijo, no, ¿por qué? Porque traía este botón abrochado, ese hueco no tenía papada. Bueno, supongamos que traía el botón abrochado. Y le hace para, hizo un godines, para los que no conozcan la palabra godines, son estos huecos oficinistas, como gutierritos para los grandes, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que somos un godines, ¿no? Porque empezamos ya a hacer chistes de oficina, señores. Si están en Recursos Humanos, dice uno, es que, mira, viene una chava y le dije, déjame el currículum en el oscretorio. Pásame el clip, Doris, dice un hijo. Nos desabrochamos un botón y en ese momento cambiamos. Antes de entrar a este lugar, yo veía, por ejemplo, al caballero abogado, ¿no? Licenciado. El señor se fue bueno, como para dibujante, artista. La damita se ve buena. Y entonces seguimos con el siguiente botón. ¿Ok? Se van a aplaudir, señores, yo no me enojo. ¿Ven? ¿No me encabran? Quitamos un botón. ¿En qué nos convertimos? Para los de la bien escuela, PAPS. Ah, no, ese es como una nueva escuela. En Luis Miguel, cabrón. ¿Cómo te das cuenta de estos pinches chavacos que tienen mucho barro que son unos pinches PAPS? Huelen un chingo a perfume. O se lo echan todo, o se lo toman los hijos de las chingadas. Son bien borrachos. ¿No? Le quitamos un botón más y ¿en qué nos convertimos? En gay, cabrón. El que chingó se fue gay. Fue chiflido de hombre. No se hagan. Se oye chingó. O sea, ¿sí se acuerdan, no? Que se cayó Juan Gabriel y llegó con el doctor y le dijo, ¿qué muñeca se rompió? Y dijo, esta. Fíjense que ya no le voy a hacer de puto, porque hace ocho días, no, de verdad, de verdad, hace ocho días me dijo un señor, si te dejas coger por mí, te doy este saco. Y le dije, no. No fuertes nada más, señor. Ok. Quitamos un botón más, ¿no? ¿Y en qué nos convertimos, señores? En el que dice, se compran colchones. Yo venía de mi casa, ¿no? Yo venía de mi casa, ¿no? ¿Ustedes conocen el Pedregal? Ah, pues mi familia es Santa Yaya, yo soy de Nesa. Tierra de ricos del Pedregal, señores. Esta canción de ese cobran colchones, va a la pinche vieja y canta con músicos en vivo. Si hay dinero, hay dinero, hay dinero, señores. Ok. Entonces, estamos hablando que es de Luis Miguel Juan Gabriel Alvitor y este modelo, ¿cuál es, señores? Claramente podemos ver que este diseño es el de mi novia La Manca, porque pues, ¿cómo se abrochaban los pichos botones, no? Cabrón. Bueno, señores, mi nombre es Paco Soria. Antes de que me vayan y que me aplauden, guárdanme, guárdanme, guárdanme. Quiero que le den un aplauso bonito a mi exnovia que me acompañó. Mi amor, levante el brazo. No, 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 con ustedes va a pasar el señor Pirurris, de 20 euros, Brandon Santini, muchas gracias, señores, un bonito público. En todo el mundo, en todo el mundo, Canal 10, Respirando Ideas.